Por fin os traigo preguntas y respuestas de YouTube que tantas ganitas tenía de hacer. Muy buenas animadores, soy Tima Nima para los nuevos en el canal. Este vídeo está hecho justo para solamente hablar de temas de míos personales más bien, de temas como artista profesional y todo esto. Y por eso he intentado cambiar un poco la ubicación, ¿no? Por eso he querido hacer el vídeo aquí en el sofá. Oigan, me parecía un poquito más cozy, ¿no? Y nada, que lo he cambiado de situación por eso mismo, ¿vale? Que seguiremos haciendo la rueda normal, pero no sé, me apetece hacer un poquito un cambio de ese estilo para hacer un vídeo un poquito más como... un poco más personal. He recogido las preguntas tanto del vídeo de Trucos de Procreate, que está súper guapo el vídeo, o sea, ir a verlo, y del community de YouTube, además de Instagram, ¿vale? Y del tema de poner preguntas. Lo dicho, que este vídeo está hecho para agradecer a vosotros, por supuestísimo, el que me estáis siguiendo, el que estáis apoyándome, el que estáis aquí en la comunidad, el que estáis aquí con, joder, con todos nosotros, el que estáis dando su herencia, preguntando. Me encanta porque somos, joder, somos 10.000, somos una pecha de gente, y realmente estamos haciendo una pequeña comunidad muy, muy bonita, donde podemos estar todo el mundo junto, hablando de dibujos, hablando de ilustraciones, o sea, de cosas en general, y es que, de verdad, muchísimas gracias. Sé que algunos, pues, os conozco del tema de personal, ¿vale? Que me estáis siguiendo a apoyarme personalmente, otros, pues, me conocéis de actualmente de YouTube, y que yo creo que todo en general, pues, bueno, o tanto que si os sirve en mis tutoriales, como si estáis apoyándome a mí personalmente, pues, nada, que muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y que no tengo paladitas para siempre agradecer, o sea, los que siempre, siempre estáis por aquí, que ya sé quiénes sois, y que me encanta saber siempre que me decís comentarios de veros vídeos y eso, que, nada, que mil, mil gracias. Y nada, venga, vamos a empezar con las preguntitas, ¿no? Vamos a ir a Chiche. A ver, importante, en este vídeo voy a ir encrechendo, eso quiere decir que voy a hacer primero las preguntas más normalitas y tal, preguntas así de salseo, porque sé que os gusta el salseo. Las he puesto un poquito más asparcinas, pero bueno, no hagas trampas, y no pases el click, no pases para allá. Espérate, Alexa me pregunta, ¿a qué edad comenzaste a dibujar? ¿Dibujas en tradicional? Pues, empecé a dibujar en PC, seguramente, como siempre, como todo el mundo, desde chiquitín, ¿sabes? Dibujando, que tus padres te daban la ligretita con los colores y tal, pero bueno, si empezamos a decir, o un poquito más a desarrollar, el tema de dibujar un poco más profesional, ¿no? Para dedicarme un poco más a ello, de perfeccionarlo, pues yo creo que cuando estuve en la carrera, con 17 años, o sea, antes de empezar la carrera y tal, con 17 añitos, fue cuando ya empecé un poco más a, no sé, a potenciar un poco más esta faceta de mí, y sobre todo porque, bueno, con el tema de dibujos, pues conseguí un poquito de dinero, pues conseguí comprarme después cómics, entonces se retroalimentaba un poco mi ansia de dibujar anime, manga y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene un poco el tema de dibujar, de donde viene realmente eso, pues con 16, 17 añitos realmente, justo antes de entrar a la carrera, fue cuando empecé a hacer dibujos así, de un poco más profesional. Pues sí, dibujo en tradicional, mayormente dibujo en digital, pero bueno, que en concreto a mí me gusta dibujar en tradicional y de hecho estoy comprando más materiales para dibujar en tradicional, que de hecho ya tengo unos cuantos así para probar varios estilos, me gusta la idea de dibujar en tradicional, y cuando tenga un poquito más de espacio, un estudio un poco más en condiciones, pues sí, lo dibujaré y lo haré todo. ¿Estudiaste alguna carrera relacionada con el arte? Se podría decir que sí, románticamente, porque es una ingeniería, pero realmente yo creo que no, ¿vale? Una carrera de arte en sí, yo considero que es bellas artes, arquitectura, algo similar a eso, y bueno, yo he estudiado ingeniería, en concreto ingeniería informática, entonces no considero que tenga nada que ver con el dibujo, la ilustración y tal, ni siquiera tiene que ver con dibujo técnico, porque si fuese ingeniería mecánica, pues sí que tiene algo relacionado con dibujo técnico, mecánico, eléctrico, lo que sé. Pero bueno, que en concreto en mi carrera en sí, no tiene nada que ver con el arte, pero bueno, desde pequeñita siempre se me ha dado muy bien dibujar, pero no porque se me ha llegado bien, sino porque me he puesto siempre, le he dedicado mucho tiempo a ello, y dibujo técnico también me flipaba, como se llama la bachillerato. Bueno, he estudiado ingeniería informática, tengo la diplomatura y el grado de ingeniería informática, que es como, aquí en España hay como dos modos, el antiguo y el nuevo, ¿no? Pues yo tengo el antiguo, que es la diplomatura, y el nuevo es la convalidación, y que creo que en México no es, pero bueno, que es como la equivalente al grado actual, a los estudios actuales, y aparte también la equivalente a la superior de ingeniería informática, que aquí ahora es con el máster de la superior, especializándote en tacatá, pero bueno, para que os quede claro, ingeniería informática, ya está. Lucanet Forever me pregunta, ¿qué tabletas gráficas tienes? Antes de tener este canal de YouTube, yo tenía tres. Tenía una tableta de mesa, que es la de la Wacom de toda la vida, que tiene muchísimos años, que como os dije, creo que tiene, si yo tengo, no me voy a decir, una vez pregunta cuántos años tengo. Así que, ah, eso para el próximo, 10 años, por lo menos así, tiene que tener la tablet. También tengo otra tableta de monitor, que en este caso es la Thintic, la Thintic de 28, uy, 28, no, la de 22 HD, que esa me la compré casi cuando tuve un sueldo medio decente en el trabajo, que ya me pude ahorrar para poder comprármela. Y tengo otra tercera, que es una tableta de portátil, y la de portátil es la iPad Electro Pro, que ya habéis visto en muchos vídeos, ¿vale?, con los tutoriales que estoy haciendo de Procreate, y esa la tengo desde hace un año y pico, o sea, realmente un año y un par de meses por ahí. O sea, que realmente tengo, son casi todas menos la primera de mesa, que es con la que de toda la vida he usado, las otras dos son relativamente nuevas. Pero sí que es verdad que con el tema de que estoy haciendo ahora vídeos de YouTube, hay marcas como XP-Pen y Wion que se están poniendo en contacto conmigo para que vuelva sus tabletas y dé un review de como que me parece, que no me parece y tal. Entonces sí que ahora tengo más tabletas de las que realmente debería tener, porque realmente con unas cuantas, o sea, con estas que os he dicho ya debería estar, pero bueno, que también me gusta por el tema de que haga pruebas, de me recomendaros o no recomendaros tipos de marcas, tipos de tabletas, entonces sí me gusta mucho porque me hagan este tipo de colaboraciones, pues sobre todo por vosotros, que lo veáis, y yo también ver si merece la pena o no gastarse dinero en una cosa u otra, o sea, que a mí me encanta hacer este tipo de colaboraciones por eso, porque puedo comprobar in situ la diferencia que hay entre ambas. ¿Qué programas usas normalmente? Los programas que yo suelo usar son básicamente tres, Procreate, Photoshop y Scythe. El Procreate para el iPad Pro, que es el que siempre suelo usar así cuando estoy o con ganas de despejar un poco la mente, y el Photoshop y Scythe justo solamente con el ordenador de sobremesa, que es justo ahí, por eso hago así como con un poder, pero no me está justo ahí, que no lo veis. Pero bueno, está ahí. Que con eso sí que ellas llegan con el sobremesa, así que ya me pongo en modo edición de vídeo de lo que sea, entonces de miniaturas, para el tema de Instagram y todo eso, para adaptar la fotillo y todo eso, pero bueno, que para eso. ¿Qué te espero hacer? ¿Dibujos y animaciones? ¿Por qué te gusta tanto la ilustración? Bueno, sobre todo por mi parte, creo que empecé antes que nada para evadirme un poco de la rutina. Me estaba dando cuenta de que he estado como muy encerrada en los estudios, porque yo cuando empecé a dibujar en condiciones fue estudiando, y me di cuenta de que cuando estaba dibujando, cuando dibujaba manga y anime, que era cuando, como todo el mundo, creo que hemos empezado, pues me ayudaba bastante al tema de evadirme, de intentar salir un poco de esa rutina de estudio, y no me llevaba nada de tiempo, o sea, no tenía que hacer, no requería el que, por ejemplo, salía a la calle, en plan de tener un examen y no podía salir porque tenía que estar estudiando, entonces me ayudaba mucho al tema de, bueno, me voy a echar media horita, una hora dibujando, y no conlleva el prepararte para salir, el ir para un lado y ir hacia otro y tal, ¿no? Y me pareció bastante, o sea, cuando lo hice, me acuerdo que la sensación fue en plan de, pues sí que me está gustando mucho el, un poco de echarme, ¿no?, de todo esto. Cuando ya empecé a hacerlo más a menudo, más a menudo, pues ya como que se me estaba dando cuenta de que había cosas que me salían, o sea, intuitivamente, a la hora de observar a la gente, pues ya un poco, sí que se veía un poco como posicionar un poco los cuerpos humanos y tal, que en esa época ni de coño dibujaba bien, que yo en ese momento como me flipaba, ¿no? O sea, yo decía, hostia, guapo, me está saliendo esto. Primero empecé regalando dibujos a mis compañeros, a mis amigos y tal, y ya empecé poquito a poco como a ponerles un precio, pero es un precio que fueron, no sé, 4 euros, o sea, un 4 euros un dibujo que me echaba 2 horas o 3, que era, vamos, irrisorio. Pero bueno, como estaba empezando, pues empecé un poquito así, encrechendo, y ya poquito a poco, cuando ya lo estuve haciendo, pues sí que noté un poco más esa mejoría del tema de que cuando ya me estaba yo mejorando guay, pues dije, oye, ¿y si me pongo a hacer pruebas del tema de que vendo mis dibujos un poco más, y elego un poquito más el precio, un poco más acorde, ¿vale? del tiempo que le estoy dedicando. Y nada, he ido incrementando así precios conforme iba haciendo dibujos, y conforme he visto que mi calidad de dibujos sí que era mucho mejor. Entonces, pues eso, me hizo un poco... Al principio empecé por eso, por el tema de hacer dibujos y de evadirme un poco de mi día a día. New Bunny, ahí me encanta New Bunny, que me ha dejado cuantos comentarios, muchas gracias. New Bunny me pregunta, ¿cómo decidiste hacer vídeos para YouTube? ¿Te lo recomendó algún amigo? Y esta pregunta me gusta un montón. Esta pregunta, que yo creo que voy a hacerse un vídeo más de esta pregunta en sí, pero bueno, lo voy a resumir, ¿vale? Yo estaba dándole muchas vueltas a hacer un canal de YouTube, de dibujos, era, quería enfocarlo un poco más a dibujos personales, a hacer yo misma con mis procesos de dibujos, y después vermelos y decir, ostras, qué guay fue, he hecho el dibujo y tal. Y ya poquito a poco me estaba dando cuenta de que, por ejemplo, en el trabajo o con mis amigos y tal, me preguntaban mucho el tema de tabletas gráficas. Oye, ¿qué tabletas gráficas recomiendas para hacer? Porque ya tenía yo la de monitor, y tenía un poquito más de experiencia, conocía gente que también tenía tabletas y todo eso. Entonces, como que me dio el gusanillo de decir, la gente me está preguntando mucho el tema de tabletas gráficas, cómo empezar a dibujar en digital, cómo pueden hacer entrenamientos de la mano, ¿no? para dibujar en una tableta gráfica. Entonces me puse a pensar y dije, o sea, pero llevaba ya como, no es exagero, ¿eh? Como dos o tres años hacia atrás, pensando en que quería hacer un canal de YouTube, y la decisión final fue con el tema de la cuarentena. Aquí cuando estuvo el tema del COVID, justo el mismo día que dieron el, que cerraron todo, dije, ostras, es que qué mejor oportunidad, ahora que vamos a estar todo el mundo encerrado, y ahora que voy a tener mucho tiempo libre, mucho, mucho más de lo que ya tenía, pues dije, o sea, hace un año y medio, que pensé, ostras, y si hago un canal de YouTube con mis dibujos y empiezo a arrancar. Entonces siempre fue un poco el tema personal, pero no recuerdo en sí si alguien me instó mucho en esa idea, sino realmente fue como que cosa un poco más personal de decir, oye, qué guay sería tener mi propio canal, y bueno, tener ahí un foco personal, ¿no? para ver de mayor si ya dejase de hacer vídeos y tal, pero vería mis procesos de dibujo, vería cómo hacerlo y tal, y me pareció, no sé, me pareció muy guay. Y ya otro tema, aparte, ¿vale?, de todo esto, es el tema de qué es lo que pensarán de ti, de tus conocidos, qué es lo que dirán, qué es lo que no dirán, que es que ya os digo que este tema tiene un montonazo de chiche para explicarme y explayarme, ¿eh? Pero bueno, en concreto, al final el resumen es que tienes que hacer lo que te salga a ti del corazón siempre, sin... Ah, no, cosas malas, por favor. Pero bueno, que siempre intentas hacer, si no le haces daño a nadie, haz lo que te salga a ti, que te den tres patas y que te den igual lo que piensen los demás, porque los demás siempre habrá gente que te va a criticar siempre y siempre y siempre. O sea que intenta hacer con tu vida lo que tú quieras, no molesta a los demás y no te metes a la libertad de la otra persona, vive tu vida como tú quieras y de verdad, tenemos solamente una vida, así que disfrutadla al máximo y haced siempre lo que queráis hacer, siempre. Que ya os digo, respetando un poco el límite de las demás personas, no me seáis cafre y me empecéis a liármelo, ¿vale? O sea, eso ya lo tenéis claro. Haré un vídeo de esto porque la verdad que me gustaría explayarme un poco más en todos los pensamientos que tuve, ¿vale? en su momento, así que bueno, que no os preocupéis por eso, que me gustaría hacer un vídeo de estos guays. Fernando NXX, o sea, le he puesto a Fernando N porque es que es un nombre y apellido, me da un poquito de apuro, ¿vale? decir nombre y apellido para ir, por si acaso no quiere, así que bueno, que digo Fernando N, que muchas gracias por tu preguntita, y me pregunta, ¿qué país quisieras conocer? A ver, de países que quiero conocer, es que hay muchísimos, es que de verdad, si supieseis lo que me gusta viajar, os fliparía, como casi todo el mundo, no me gusta mucho viajar, así que bueno, que realmente es que quiero, me faltan muchos países por visitar, quiero estar en Londres, pero próximamente voy a estar, quiero ir a Grecia, quiero ir a China, quiero ir a Estados Unidos, quiero volver a repetir Japón, aunque como ya he estado en Japón, por eso quiero, o sea, no me quiero repetir tanto, ¿vale? pero que quiero estar en muchísimos, muchísimos países que aún no he estado, y por esa parte sí que me gustaría eso, pues repetir o hacer viajes, que una vez que ya haya estado en países, que ya haya visitado por primera vez, pues volver a revisitar, y uno de ellos pues, bueno, revisitar de nuevo Japón, que es que me flipó esa experiencia, y que hice muchísimas cosas allí, y que está guapísimo, y nada, o sea, es que tengo muchísimos países que quiero ir, de Egipto, tengo muchísimas cosas que hacer, y ahora con el tema del COVID, bueno, pues a ver si la situación mejora un poco más, y ya podemos hacer visititas, y podemos hacer cosas guays. Alexis Estudio me pregunta, ¿dónde aprendiste a dibujar? Pues, ¿dónde aprendí a dibujar? Realmente, en su época, que no había tanto YouTube como había ahora, ¿vale? Que hay mucho al alcance de vuestra mano, en su época, dibujar aprendí, con los libros que tenía, de un libro que tenía antiguo, de dibujo de anatomía, y, bueno, de anatomía, de anime, o sea, que realmente no era anatomía. Creo que se me iba a dibujar mando, o algo así, que, bueno, que era un librito de, bueno, un librito de una revista en sí, y como eso iba practicando, iba haciendo dibujos, sobre todo de Dragon Ball, iba replicando dibujos de otras personas, y poquito a poco fui aprendiendo, y ya conforme he ido creciendo, ya hay canales aquí de YouTube, como el mío, como el de muchísimas otras artistas, que nos ayudan muchísimo a aprender, o sea, que, bueno, que al menos ya sabéis un poco la procedencia, de cómo aprendí a dibujar, dibujando. Josué Castro me pregunta, que esta pregunta, me encanta, gracias por haberme la hecha, Josué. ¿Has trabajado en cómics? Y si no, ¿te gustaría hacerlo algún día? Pues sí, sí que he trabajado en cómics, y de hecho, el cómic que yo he estado haciendo, o sea, el cómic que he hecho, por primera vez, que era uno de mis sueños, que pude cumplir el año pasado, publicar mi propio cómic, y mi cómic, bueno, pues fue este justo de aquí. Pude hacer un crowdfunding, para financiar el, todo el hecho de hacer el cómic y tal, impreso, ir a la imprenta, el que, todos mis compañeros y, todos mis amigos me hubiesen apoyado de esa manera, para que pudiese sacar el cómic, con el crowdfunding, fue increíble, y me encanta el hecho, bueno, que lo tenéis en mi página web, que lo voy a poner justo aquí abadito, ¿vale? Aquí abajo en el enlace, para que vayáis a visearlo, ¿vale? Si queréis, podéis comprarlo. Hoy no he hecho como un tema de, publicarlo oficialmente a todo el mundo, porque justo en la cuarentena, justo cuando iba a sacar este cómic, y saltó lo de la cuarentena de COVID, y entonces fue como que me replanteé un poco todo, y fue cuando, como he comentado antes, que me planteé, me digo, bueno, pues si no puedo hacer este tema del cómic, porque ya no puedo hacer envío, ni puedo hacer nada, pues me voy a plantear el tema de YouTube, y por eso ahora estoy conviviendo un poco con estas dos cosas, ¿no? Pero es que tengo ahí, todas las cajitas de cómics, dispuestas ya a tener un dueño en cada uno, y nada, que eso, que espero que algún día, pues se pueda hacer envío, que alguien me pida, porque todavía no me lo ha pedido nadie, vende tema online, que me pida el cómic de forma online, y es de pedido y tal, y eso, digamos, me fliparía muchísimo, y como tenga un poquito, así más de tiempo personal, pues quiero volver a hacer más cómic y eso, así que bueno, que aquí está, mi pequeño cómic. Y en relación con esta pregunta, que la he cogido en orden a posta, es la de una marioneta circense, que me ha preguntado, ¿cuál es el próximo evento al que irás? Necesito comprarte algo ya, pues muchas gracias, sobre todo, gracias por los ánimos, que el próximo evento al que voy a ir oficialmente, y por supuesto, donde voy a presentar mi cómic, por fin, por fin, es la primera vez que voy a presentar mi cómic a más gente, porque lo único que lo tengo puesto aquí online, va a ser en el Madrid Otaku, que con mis super compis de allí, pues por fin, bueno, es la primera vez que voy a ir al Madrid Otaku, si supiese la emoción y las ganas que tengo de ir, ese año va a ser el 11 y 12 de diciembre, si mal no recuerdo, la factura del futuro voy a poner aquí en la info, ¿vale? y que estaré en Madrid, que como bien nombre indica, pues eso, se hace en Madrid, aquí en España, vale, Seileta me pregunta, ¿haces comisiones? Y si es así, ¿cuál es la comisión más cara que has hecho y la más barata? Comisiones se entiende, no sé si todo el mundo está relacionado con, o tiene el término bien adquirido, ¿vale? Es hacer un dibujo por encargo y cobrar por ello, pues sí que hago comisiones, como tú bien sabes, y la más cara es que yo, de la más cara que recuerde, porque son comisiones, son encargos de ilustraciones, diseño gráfico se queda aparte, 140 euros es la más alta y hace muchísimos años, o sea que ahora estaría, o sea que ahora sería diferente, y 140 euros fue porque había muchos personajes, y que había, joder, es que era un partido de fútbol y había que representar, no sé, 15 personas por lo menos, que no me acuerdo cómo, y estaba muy guay, la verdad que a la personita le gustó mucho, y me seguía haciendo comisiones, y me encantó. Y la más barata, eso como he dicho antes, pues puede ser 3 euros cuando estaba empezando, y porque como era mi primera comisión, y eso pues me hacía mucha más ilusión, y nada, en concreto fue mi parte, de que cuando lo recibí y tal, me di cuenta de que era, no era viable, ya tantísimas horas, ah, 4 euros, o sea que en grande no puedo hacer esto, empecé a subirle el precio poquito a poco, y yo cuando tenía un precio más decente, pues ya lo hice todo bien. Iván, que es mi primito, Iván F, que es mi primito, Iván Félix, un besito, un besito muy fuerte. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Un abrazo a tu prima. Pues lo que más me gustaba dibujar, siempre ha sido, bueno, siempre me gustaba y me gusta, son fondos, el tema de dibujar el fondo de un paisaje, árboles, casas, es el cielo y tal, me gusta mucho dibujar paisajes, de vez en cuando hago paisaje para mí misma, y me encanta, es la verdad que es una de las cosas que más me gusta dibujar, aparte de dibujar en temas de fantasía, me explico muchísimo mujeres en fantasía, de temas de hadas, temas de magia, y he puesto a esta también a relación juntita, ¿vale? Porque de mi primita enlace, me estoy muy fuerte. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Como esta pregunta sí que he hablado de todo lo que estaba pensando un poco, creo que el mayor mayor que estuve pensando es el tema de morir sin tener la oportunidad de hacer todas las cosas que quiero hacer en mi vida. Bueno, no sé si ustedes también lo habéis hecho alguna vez, pero yo tengo una lista donde he escrito todas las cosas que quiero hacer en mi vida antes de morirme. Sé que todas las cosas que he puesto, puede que no se cumplan todas, porque he escrito todas las cosas que me encantaría hacer en mi vida, y realmente no sé si le debería llevar todas, pero sí que hay algunos puntos que son como que quiero llegar sí o sí alguna vez en mi vida, el no poder ser capaz de cumplir todo eso de activo de mi vida, y decir, no he podido llegar, ¿sabes? a hacer todo eso, no tengo tanto miedo a la muerte, al igual que nacemos, tenemos otra etapa más donde morimos, hay que ser consciente de que algún día no vamos a morir, entonces sé que la mente trabaja para que siempre se nos olvide ese hecho, pero que no es algo que me dé miedo, sino que me impresiona, pero no me da miedo porque es algo más de nuestra etapa de la vida. Sin embargo, sí que me da miedo el llegar a morirme y no cumplir las cosas que me llenarían en mi vida, en mi día a día. Así que por eso me gusta vivir mi vida siempre al 100%, no por supuesto derrochando, dinero ni mucho menos, pero sí que es verdad que me gusta siempre dar todo lo posible para mí y por los demás, por la gente que tengo a mi alrededor. No sabemos si vamos a estar aquí, qué puede llegar a pasar, qué no puede llegar a pasar, entonces siempre mi objetivo fue como aguantarse a parrón de la gente y ser como cuando en un boxeo puede ser el que recibe los golpes y tal, pero a día de hoy ya como que me quita esa mentalidad y es no quiero recibir ningún golpe, me voy a defender de todos los golpes que reciba, pero tampoco voy a dar ningún. Antes que era como muchísimo más inocente y no le ponía límite a la gente, entonces la gente libremente podía hacer y decir y opinar y hacerme lo que le diese la gana y a día de hoy sí que es verdad que pongo como ese límite, quien no quiera yo entre mi vida y mi vida personal, ¿sabes? Entonces sí que por esa parte lo tengo todo ok. He conseguido en mi día a día poder darme valor a mí misma, que alguien no me tomase por el pito de sereno, dejar de que el cachondeo de la gente, de bueno, como esta chica es muy buena y es muy calladita, pues le vamos a decir y hacer que esta no me va a decir nada, ya ese chip se acabó. Pero sí que es verdad que eso ya está cumplido por una parte, pero el miedo siempre está ahí al tema de que, joder, he cumplido esto, que casi yo no en mi vida nunca pensé que iba a cumplir. El hecho de que tengo tantos retos personales que quiero cumplir, que no llegue a hacerlos, uff, vivo mi vida al máximo, sin por supuesto meterme en la vida de nadie, siempre voy a mi vida 100% y me preocupo por mis seres queridos como la que más, pero por supuesto tener siempre en cuenta el hecho de que quiero cumplir cositas de mi vida día a día y siempre doy pequeños pasitos hacia llegar a mi objetivo para si algún día pase lo que pasase, porque al final si estoy yo la pata, la tiro y soy la voz, pero si algún día llegase a pasar que no me sienta yo decir, joder, es que podría haber hecho esto y no lo he hecho porque, y me podría haber esforzado más por conseguir tal, o un poquito más de tal, siempre tengo una conciencia súper tranquila por esa parte y que es por eso que estoy muy contenta, de miedo racional, que he tenido miedo al que cuando a lo mejor voy por la calle muy de noche, cuando estoy, no sé, que tengo que salir por la noche y por qué motivo estoy tarde en la calle, ese, a lo mejor miedo de que veo desconocido y, tío, se mediza el pelo de la nuca, se va a decir, Dios, puede pasarme algo o lo que sea, también he tenido ese tipo de miedo, ese miedo es más físico, ¿no? de decir, Dios, tengo que salir un poquito pitando y aligerarme el paso, ¿no? para que no me pase nada, miedo un poco más así de emocional, es eso, menos yo pila, o sea, lo siento, se ha hecho vídeo así y no es menti largo y lo siento por eso, ¿vale? pero bueno, para que quiera verlo. Bien, Alex García me pregunta, voy a hacerla rapidita, ¿vale? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito como artista, es complicado elegir uno porque, joder, me gustan muchísimos, pero creo que si tengo que elegir alguno, el celeste es el que siempre ha sido de mi grado, el azul y celeste, el azul clarito, el celeste, mi favorito sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu comida favorita? Huevos fritos como gata frita. Esa comida, o sea, es que me encanta, o sea, yo me tomo huevos fritos como gata frita y el tomate de Bix, Dios, y es que estoy hasta bailando, es que me pongo hasta bailada de la alegría, de verdad, es que yo con la comida lo flipo en colores. ¿Cuál es tu categoría de película favorita? Pues no tengo ninguna categoría de película favorita como tal en sí, creo que la de fantasía, ciencia ficción me gustan muchísimo, pero las cotidianas, las románticas, es que realmente me gustan todas, pero la que te puedo decir que menos me agrada es la de terror, porque soy muy caqueta y no me gusta ver las películas de terror, o sea, porque después no puedo dormir y me paso un montonazo de horas o de días, incluso pensando y soñando y viendo cosas de terror y de no sé qué, y la verdad que va a pasarlo mal, siempre hay tiempo, ¿sabes? O sea, que prefiero no verme las películas de terror y me las ahorro y ya está. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo ninguna canción favorita en sí, porque realmente como que depende de la época, ¿no? Voy cambiando de canciones y todo esto, o sea, que favorita no tengo ninguna, pero últimamente sí que estoy escuchando mucho las canciones de Elton John y en concreto son las de Your Song y las de Cacho el dúo en Dua Lipa. Hace poco que vi la película de Elton John, bueno, hace poco, hace 3 o 4 meses, ¿vale? Que no es hace tan poco, pero bueno, que se me ha quedado muy grabado, ¿vale? El tema de su biografía y todo eso y ya estuve leyéndolo y eso. Mira, le puse su musiquita y, joder, la verdad que es que tiene las canciones preciosísimas. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Tengo muchos que me gustan, pero de los que yo sigo día a día, que digo lunes, vídeo de tal, martes, vídeo de no sé cuántos, vídeo de no sé... O mira, ha sacado unos vídeos y no sé cuántas personas voy a verlo del tirón. Realmente no son tantos. Entonces, digo, voy a poner los que realmente veo, ¿no? Y evidentemente de temas de ilustración, que son los que por supuesto voy a decir a vosotros, por si también queréis seguiros, son Estudio Catastrófico, que es evidentemente Caos, es el que también es andaluz así como yo, así que bueno, que me gusta mucho su vídeo y cómo enseña y me encanta lo lejos que ha llegado y luego veo que va a llegar aún así. Segundo también es PiyoSBF, que también os sonora también muchísimo, que la chiquilla es súper cute, súper monísima y me encanta esa dulzura que tiene la chiquilla. Y el canal de Miel y Koei, que también es algo gracioso porque haciendo Twitch, porque yo también hago temas de stream, aunque seamos poquitos, pero somos personitas y somos muy buena gente, pues ella también vino, me hizo una raid a mi Twitch y estuvimos hablando y tal, y qué emoción, tío, porque ya de por sí, cuando os veo en la Japan Week, fue súper guay. Cuando vine a mi canal, fue en plan de guapo, o sea, una chavala que yo llevo siguiendo desde hace años del tema de YouTube y todo esto y verla, o sea, tanto verla en persona que fue, eso, que ya tengo las todas las fotos que se las enseñó y todo, que fue flipante. Y encima, se vino mi Twitch, estuvo hablando conmigo, me mandó a gente, conocí montada de gente de nueva. Es que me pareció, de verdad, o sea, me pareció flipante y de entretenimiento también he puesto toda esa sección de YouTube, ¿vale? Una de ellas es Diarina XL, que también tuve la gran oportunidad de verla en Madrid. Cuando vine aquí a Madrid, ella firma su primera firma de libro y fue súper, súper emocionante porque fue en plan de, Dios, ella fue a firmar el día de mi cumpleaños, el 2 de junio, y fue a su firma de libro. Donde yo vivo ahora es muy distinto de donde yo soy. Yo soy de Cádiz, que es el sur de España y donde estoy vivo ahora es en el centro de España. Entonces, aquí se hacen muchos eventos, se hacen muchas cosas y siendo de Cádiz, como que tienes la posibilidad de ver a gente famosa o gente que tú admiras mucho, casi no cero, pero muy, muy bajita, ¿no? Y sin embargo, estando aquí, pude ir a la Japán, pude conocer artistas que me encantaban y pude conocer a Diana XL en persona y una de las cositas que le hice fue un cuadrito hecho por mí, dibujado por mí y fue flipante, ¿vale? Porque ella misma sacó su, como que es que lo podéis ver en los vídeos de Diana XL, en el cuadro que yo le hice, pues lo tiene ella de fondo y entonces, como si yo esté aquí hablando y pongo aquí un fondo de ella, ¿vale? Pero un fondo de mi dibujo y me flipó, o sea, ostras, que es el cuadrito que le hice, eso fue apoteósico. Y otra de las personitas que me gusta mucho es Mimi XXL, que es más o menos similar a Diana en el canal, pero hizo su firma de libro justo cuando se van en Cádiz porque me bajé a ver a mi familia y no pude ir a verla, entonces, lagrimita, porque no la pude conocer en persona, pero bueno, que espero que algún día que haga un evento en Madrid o que haga cualquier cosa y espero de verdad darle mis regalitos a mí y verla en persona y eso me fliparía también mucho. Otra de las personitas que me gusta mucho es Patricienta y me gusta mucho el tema de Patricienta porque la conocí cuando estaba siendo mamá y me llamó mucho la atención el tema de cómo te va a ver ya el tema después empecé a descubrirla con el tema de Shane porque viendo esos vídeos empecé a ver vídeos de Shane que es una tienda de ropa en sí de tema online y de hecho esta ropita también es de Shane y otro descubrimiento que fue relativamente hace poco fue el canal de Smedani que fue una chica Irene, ¿vale? que vino a mi canal de Twitch a hacerme también compañía y eso y estuve viéndolo y fue muy divertido porque ella me vino con muchísima gente y tal y me estuvieron hablando de... bueno, es que eso es muy largo vale, ya en Twitch os lo contaré mejor no sé si queréis en concreto pero bueno que conocía a Smedani que yo no tenía ni idea ni de quién era y después fui a su YouTube a su canal de YouTube y vi que tenía un millón de seguidores bueno, que vine a mi canal de YouTube estuvimos hablando y claro, en ese momento fue en plan de ah, hola, ¿qué tal? no sé qué, no sé cuánto después me voy a su canal y digo ostras, que esta persona tiene un millón de suscriptores el chaval súper, súper cercano él está trabajando en Cádiz en Jerez entonces claro que le hace entrevistas a un montazo de gente que yo ni la había visto y digo es que yo no sé por qué no he visto a este señor nunca si está guapísimo el canal y de podcast aunque los escucho más que veo también los veo a través de YouTube ¿vale? y los dos que veo son el de Wild Project y el de Estirando el Chique y el de Wild Project me gusta mucho porque es como de temas muy actuales se habla siempre de noticias actuales y me flipa eso para estar informada y se trata el tema lo van hablando entre Jordi los chavales que están por ahí ¿vale? sus compañeros sus colegas los puntos de vista que tienen que a veces no están de acuerdo y se ponen a hablarlo eso me parece bastante chulo este canal y otro es el de Estirando el Chique que es como dos chavalas ¿vale? que también he conocido en persona gracias a Dios ponen voz a cosas de nosotras cosas que hemos vivido cosas que nos han pasado entonces de temas que no se tratan de temas de la serie y por ejemplo me gustan muchísimo también Andrés Unafuente y Berto Romero que por supuesto también veo su podcast son como otro rubio distinto ¿no? ellos hablan de sus hijos de su familia de no sé qué y claro es muy distinto a gente a chavalas de hoy en día que hablan de su día a día de, ¿sabes? de restaurantes de sitios a los que van a los que no van a vivencias ¿no? y eso entonces realmente está muy muy ok que hace poco fui a su actuación unas actuaciones que hacían ellas dos en Estirando el Chicle en el Teatro de Capitol aquí en Madrid y que también le hice un regalito a las dos también le regalé una ilustración propia para ellas doy Alex García me pregunta ¿has trabajado alguna vez creando una ilustración o diseño? como diseñadora gráfica en sí en una empresa pero trabajando para páginas web al logo diseñadora de la página web y tal diseñadora gráfica y por otra parte haciendo como ilustraciones como tal pero nunca lo he hecho para una empresa y nunca lo he hecho para una editorial en concreto y me fliparía y me encantaría es como un sueño que quiero realizar algún día que es que alguna editorial se ponga en contacto conmigo para que yo le lleve las ilustraciones de un libro de unas ilustraciones propias mías y bueno es que eso sería otro sueño que quiero cumplir que espero poder cumplirlo ¿hací deporte? hacía deporte ahora no hago nada de deporte absolutamente nada llevo un año paradísima con la cuarentena hice muchísimo deporte y a día de hoy no hago nada de nada y eso sí que lo quiero cambiar no me gusta nada el no hacer deporte porque me siento pesada no me siento con energía que tenía antes los brazos las manos y quiero volver a recuperar esa rutina pero bueno de momento no hago deporte os digo la verdad ¿cuántas mascotas tienes? ¿cómo se llama? pues tengo muchas mascotas bueno en concreto aquí en mi casa no tengo mascotas porque vivo en Madrid y desgraciadamente aquí en Madrid no te dejan tener mascota así que bueno que espero algún día tener un piso en el que por favor me dejes una mascotita tener un perrito o un algo así que mío mío no tengo ninguna mascota pero tengo perritos en Cádiz en Cádiz por ejemplo tengo gatos tengo loro tengo perritos perritas que yo siempre tengo perritas hemos tenido en casa jardillas he tenido bueno hemos tenido hoca, gallina bueno iguana también tenemos en casa es que hay de todo en casa pero no todo a la vez vale o sea va por proceso entonces vive dura lo que dure y cambiamos ¿sabes? de animalito que no lo tenemos todo monstológico cada vez sí vale pero bueno y esa pregunta la deja para el final porque tiene sentido que me la hagan así que por eso le apuesto ¿vale? ¿tienes hijos? a veces en tus vídeos se escucha un bebé de fondo lico un poco ¿vale? porque me preguntan eso y es que es verdad que cuando estoy grabando en esta casa es imposible hacer como que nadie está hablando ni nada es verdad que se escucha un bebé pero no es mi bebé yo no tengo hijos ninguno pero sí que es verdad que a ver os explico un poco la situación ¿vale? yo estoy aquí viviendo en Madrid soy del sur de Cádiz estoy viviendo ahora en el centro de Madrid y vivo en un estudio muy pequeñito de 40 metros cuadrados y es que se escucha todo aquí escucho a la vecina de aquí escucho a la alemana que está aquí se escucha absolutamente todo todo y entonces me imagino que yo estoy hablando ahora mismo y lo está escuchando o está escuchando un murmullo o está escuchando algo y la gracia es que en el piso de enfrente hay un bebé hay una mujer con un bebé y el bebé a veces pues llora o sea hay un bebé y evidentemente pues llora y claro cuando estoy haciendo un vídeo ya de por sí tengo un poquito de tiempo porque estoy trabajando y este tiempo de youtube es mi ocio ¿no? tengo un poquito de tiempo en sí entre las horas de sol entre que si me lavo el pelo porque lo que no quiero es salir aquí en el vídeo con un muñecito revenido y salir no sé qué entre que estoy preparando el vídeo y no tengo mucho tiempo entonces me pongo a grabar y si esa tarde hay un bebé que está a tope llorando por el bebé que va a ir al vídeo o sea intento esperar un poco intento que no se escuche mucho pero hay veces que digo mira que tampoco pasa nada porque se escuche un bebé de fondo ¿sabes? y otras veces se ha escuchado un perro de hecho yo creo que en este vídeo de hoy también se ha escuchado un perrito y porque es que aquí en este edificio también hay perro no sé realmente quién lo tiene porque creo que se ha prohibido tener perro no sé será un dueño de alguien y tiene aquí un perrito se puede escuchar perros bebés y todo eso pero que sepáis que no son míos y nada que eso que os he dicho que se escucha a las vecinas de aquí sobre todo a esta chavala alemana que ya en mi canal de Twitch si hay aquí alguno de Twitch que me estáis viendo ya sabéis lo que se escucha y si no podéis ir a mi canal de Twitch y verme a menudo y ya sabéis que esta chavala se escucha de todo y con de todo digo de todo que estas paredes son muy finitas y que bueno que en un futuro espero tener una casita un poco más en condiciones y más grande pero que de momento esto es lo que es y hasta aquí las preguntas de hoy ¿vale? han sido muchísimas sé que han sido tela y tela a tela la cosa es que también he apuntado lo que os habéis dicho de qué es lo que quiero vivir en el futuro la mayoría la mayoría coincidía que queréis tutoriales de anatomía o sea que me lo había apuntado porque ahora estamos haciendo tutoriales de Procreate pero si la mayoría queréis tutoriales de anatomía se acabó y hacemos tutoriales de anatomía que espero que os haya gustado este vídeo para saber un poquito más de mí y que espero que sigáis conmigo mucho más tiempo que os gusten mucho los vídeos que voy a ir subiendo y por supuesto que bueno que espero que llegara muchísima gente para ir llegando a más gente y haciendo más sueltos de dibujos y haciendo cositas que os gusten me gustaría seguir creciendo poquito a poco con todos vosotros que ustedes lo veáis que podemos estar todo el mundo en común que podemos estar disfrutando de este canal y que cualquier sugerencia que me digáis cualquiera es por supuestísimo ok aquí y que siempre os ahogáis pero ya lo sabéis así que nada que espero que os guste mucho que os haya gustado mucho el vídeo que si te ha gustado de estar entretenido que le des un muy buen like y que te suscribas que te has visto si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo ¿me pongo bien? y muchísimas gracias por seguirme familia nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós adiós voy a intentar de que recupera la frase porque se me dio no me van a dejar grabar este vídeo está editado pero si supiese la de llamadas que de intrucciones que estoy teniendo para hacer este vídeo llamadas de móvil llamadas de puertas llamadas bueno llamadas no envío de emails así medio importante que tengo que atender ya estoy a ver si lo hago ya todo del tiro porque puedo comprobar in situ la diferencia que hay entre ambas ¿sabes? como si fuese un colguillo y poquito a poco primero empecé relajando iba a decir he descansado un poco ya de agua que tengo mucha sed aquí tengo mi primer cómic el manga el manga a ver no te voy a decir toda porque estoy vieja yo también yo sigo sobre la la tanta la vida que es de interrupción ¿vale? este vídeo puede que serlo puede que no no sé qué está pasando hoy pero bueno cosas del directo vale pero cosas directas cosas de que cuando grabo joder nunca tiene tantas interrupciones pero bueno en fin hey si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like y suscribirte en este botoncito de aquí al lado además puedes seguir viendo vídeos de mi canal que te pueden interesar muchas gracias por pasarte por aquí nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!